Hola amigos de Troll Days, nos encontramos en el PvP 1.15 de Chaya, con un amigo acá conectado de Skype, su personaje es Gagnam Style. Y vamos a matar lucecitas que son un montón, son pucarachas. Este jugón se tiró suicidado ya, eso es de soporte así que tengo que mantenerlo vivo, vamos a ver si aguanta. Se salvó, mientras él mata y pega mazazos. Estamos acá. Todos esos rojos son la facción contraria, que nos duplican, no menos como 3 a 1. Yo me encargo de sanar. Uy, si me chocaban a dos mortillos, espero que pegue. Me metí mi chino, se muerde en escaldón. Toma, anda, será base por hillbord. Buenas. Ya, yo te cubro, dale. Ahí Gagnam está enfrentando a varios y adelante. Yo le doy soporte. Se supone que yo tengo que quedar más lejos, pero para mostrarles como los mata, me voy a acercar. ¿Qué voy atrás? No sé, me está trolando el pelo de mi mano. GoDaddy te baila, güey. No lo peguezco, güey. Si creen que la gran cosa es porque tienes que cubrir la espalda. Es impresionante que te baile un pobre y triste U.M. a un pobre y triste H.M. como yo. Ni siquiera soy modo máximo. Bueno, este personaje que está usando, mi amigo, es modo difícil. Que tiene menos ventaja que los modos máximos como el mío. Menos puntos de staff para atacar o defenderse. Exacto. Pero... Equipado con armadura decente, se podría decir. Pero como ven, le hace frente a varios, así que... Mira abajo, Sammy 3000. Vamos al castillo. Sammy 3000 tiene cara de querer morir. ¿Dónde? ¿Dónde? Por la izquierda. Vamos a ir a cazar. Mira, allá va arrancando. Allá va arrancando. Va a morir, va a morir. Murió. Mira, se atacaron, güey. Me van a linchar, güey. Mira, vienen todos para acá. Corre, 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 corre. Yo corro. Uy. Se picaron, se picaron. Ahí viene Mezcal a pecarme. Corre hacia acá. ¿Alcanzáis? No. No, 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 no. Sienta acá. Andamos, nadie matando acá. Ya. Ahí está, furia. Sí, mira. Uy, allá está la fusita, eh. Sí, mira. Ya. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Shantien. Ahí estaba Shantien. Espera, me está trolleando el maldito teclado. Inhalando. No, 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 no. Joco me pega uno. Uh, Ranger noceado, Ranger noceado. ¿Dónde, dónde? Allá. Rápido, rápido, rápido. Voy, 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 voy. Déjamelo lento, eh. Arquero, déjamelo lento. No puedo dejártelo lento, estoy en la puerta yo, curándote. Oh, maldición. Jajaja. ¿Se frenó? Te cagó. Cobarde, hermano. Full noce van a estar arrancando de un pobre HM, hermano. Jajajaja. Ya, mira, se frenó. La vendió. No, pero allá hay mucha luz. A ver. Voy a arrollar el medio. Está lejando gente para morir, equipo. Nunca hay que menospreciar las kills que se pueden hacer. Uy, te pega 4. Para eso no hubiera tanto. ¿Quién te está pegando el noceado? ¿Quién te pego el noceado? Aquí me están pegando los zombies. Ah, ya te pegan los zombies, uh. Ahí está, mira. Por el río, por el río. Lo tengo. Se cambió el L. Se cambió el L, cuidado. Vamos para atrás. Voy a dar y por ti. Que no se tenga pegando. Vamos para atrás porque si no nos van a... Sí. Nos van a rodear por acá esto, bueno. Ya, yo lo vamos a tratar de cazar y anda full noce. Full noce. Golpe limpio, golpe limpio que esté. Concentración. Muy bien. Ok. Si lo escuchan mal a este hueón es porque está más lagueado que la cresta. Es porque tengo una mierda en él en este momento, pero se hace lo que se puede. Exacto. Ahí viene Don Nadie. Dale soporte a Don Nadie, yo te curo. No lo maté. No lo maté. Ya viene allí. ¿Cuándo te metiste? Acá adelante. No te veo. Pero cúrame. No te veo. No te veo, po, weón. Me estáis trolazo. Me están pegando, weón. Vamos de nuevo para allá. Estás destapado con los bichos, con los... ¿cómo se llama? Él me ha seleccionado por trolazo. No puedo, po, weón. Me dejiste darle soporte a Don Nadie, po, weón. Me la cagué en meta. No está ahí en mi alianza. Vamos, hay que matar al Noz. Clarísimo. Acá está el Noz atacando a Don Nadie, weón. Lo veo. ¿Qué le sirve eso? Los frenes, los frenes. Se tiraron raíces. Dale, dale, dale. Se ha seleccionado. No me olvidéis que lo levantéis o que te voy a tener seleccionado. Jajaja. Te clave a un maldito que la trollea. Se quita poco así. Pero ya han pulo arrancando, weón. Persigue, 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 persigue. Se cambia el L. Si. No le puedo pegar, weón. Puta, me cagó. Puta, me cagó. Puta, puro desde acá. Porta, matamos al resto de los pibes. Matar a los otros weónes, no. Ahí se quedó en el altar. Ahí está. Levi, dragón. Luna nueva. Matala. Uh, vienen todas las luces. Corre. Este para acá, weón. No se para donde le voy arrancando. Yo voy por la puerta. No, yo voy por el otro lado. Tecnicamente iría a zafar de este sitio. No quiero ni mirar, weón. Pachaba, weón. Deben ser caleta. Pero no me deja de reanestasar. no me deja de reanestasar. No me importa que me haga. No me importa que se ponga me va a matar ese pobre hombre. Peón, vuelve eh. Yo estoy, me estoy ostocionando. Casi lo mato, casi lo mato. ¿Dónde puedo seleccionar? Ah. Ah, no estoy en problema... ¿En qué leanza estás tú? ¿Número? Estoy en la 2. Claro. jajaja, te neutralizaron mata a la maga será un placer ahí está, ahí está, ahí está lento y eso, también muy lento chico, se está lejos no te voy a poner a matar a esos guantes no, yo me salgo en la alianza, no te puedo seleccionar mátalo a todos nomás bueno, tres muertos dejó Gangnam Style cuidado, apareció Jet Li por detrás vuelve, porque me va a atacar a mí vuelve, 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 vuelve uh, estoy sin ese IP buena perfecto, yo lo sano no, ya la mato a la viejito de hace noció también si se puso remedios de inn para pegar magia, por mí que el luchador me impresiona la inteligencia que tienen los que juegan el lugo puros newbies los luces y el luchador le pego con agüita y sufre es masacre contra uno, mira sale uno más afuera y mira todos los que se tiran encima oh, todos los que se tiran contra uno si parecen pirañas selecciona un flanco bueno, Madonna va a tener que renacer en base Gambito se le tiró pero sueltenme bueno ven, ven a Juan Diella bueno, se escondió ahora no lo van a ver más porque va a morir o sea, cuando te pegues y deserranger se murió una maguita se murió ven dos muertos mira, 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 mira que me está atacando uuuu se murió eso tiene una cagada guía pero si le pegara a todos los papes guau, le está pegando a un zombi guau, le está pegando a un zombi rompe el altar le está pegando a un zombi le está pegando a un zombi le está pegando a un zombi que me está pegando a mí destruyelo me gusta en el traín mierda maldito ranger esto está destruyendo vamos, vamos, vamos está para cagado yo te distraigo a los otros hueones mato, lo mato, lo mato son demasiados salgamos de acá me cagaron me cagaron me atajaron todo mira son demasiados contra dos me lincharon estos marigones pero, pero, pero esto es la quemada de morir si guau oh, olen demasiado sueltenme vení a la puerta vení a la puerta vení a la puerta ya voy vení a la puerta son de que peguen me quedan helados me quedan helados no me quedan helados pero como dice el ex debería pegar títico igual peguenme 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 pero con más entusiasmo peguenme ya mátalo a todos hueón destruyelo destruyelos destruyelos somos dos contra el mundo eso muero muero arroba dos protection que no se ven este niño para el lado esta por acá por acá va a salir allá salió allá salió y se va a morir se va a morir mira la vaca la vaca la vaca la vaca mortifero maquita vas a morir muriste muricido vamos vamos que mejor pidicado el arquero bebo bueno dos contra el mundo llegaron más refuerzos furia fue chistoso me venía persiguiendo con esto